Hola, buenas tardes desde Serenity Markets. Bienvenidos a esta crónica en 90 segundos de hoy. Subidas fuertes, tanto en Europa como en Estados Unidos, en un mercado que está celebrando por todo lo alto informaciones que llegan y que dicen que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China está muy cercano. Financial Times se ha atrevido a decir que está casi cerrado el acuerdo en un 90% y también ha habido otras declaraciones positivas. Además, esta madrugada hemos tenido un dato de PMI de servicios en China a máximos desde 14 meses y esto está reforzando la idea de que la economía china está empezando a remontar y esto podría convertirse en algo contagioso favorablemente para el resto de economías globales. Los semiconductores están tirando con bastante fuerza y en general los sectores más sensibles a la guerra comercial, como puede ser automoción, lo tienen ahí con una subida del 1,43%. La tecnología está muy fuerte, el Nasdaq está subiendo 1,06% y es que el sector de semiconductores está tirando con bastante fuerza. El petróleo a la baja después de un dato de inventarios que ha quedado peor de lo esperado. Ojo al DAX porque estaría en este momento rompiendo resistencias mayores. Gracias y hasta luego.